¿Qué es la relación entre las enfermedades que actualmente se están registrando en servicio médico en tu organización como hipertensión, dolores de cabeza, dolores de espalda, enfermedades gastrointestinales, enfermedades del corazón, entre otras, y los efectos psicológicos de la pandemia por COVID-19? ¿Existen estudios que afirman que el 92% de los trabajadores que presentan algún tipo de afectación psicológica ha sido originada por cuestiones externas a la organización, pero que afectan la dinámica de la misma? ¿Quieres conocer cuáles son los efectos psicológicos que pueden presentar tus trabajadores, de qué manera identificarlos y gestionarlos adecuadamente? Te invito al curso-taller Efectos Psicológicos y Prevención de los Trastornos de Ansiedad de los Trabajadores en Tiempos de COVID-19. Soy la psicóloga Yanel Salomón Quintana, directora de CEA Centro de Desarrollo Humano y CEA Desarrollo Humano Empresarial. Próximamente, CEA Unidad Verificadora, de la normativa 035. Te esperamos este 13 y 14 de octubre del 2020, de 3 a 6 de la tarde. En este curso-taller trabajaremos cuestiones teóricas y prácticas para poder implementarlas en tu organización.